Más allá de la diferencia de edad, aquí no hay código deontológico. El cantante agradeció conmovido la sencillez y grandeza que tiene a la vez el hombre que un día fue referente en su vida. Esta ha sido la semana del artista gaditano nacido en Madrid Alejandro Sanz quien compartió la mayor distinción que entrega la Junta de Andalucía con Manuel Alejandro, el mayor letrista de nuestro país de todos los tiempos. Su pluma la han bailado y cantado las grandes como Rocío Jurado o Isabel Pantoja. Sanz y Alejandro han sido nombrados hijos predilectos de Andalucía, los dos compañeros y amigos fueron los protagonistas del Día de Andalucía. A sus 91 años, Manuel Alejandro comenzó la gala junto a la presentadora Eva González. Este compositor nacido en Jerez de la frontera quiso mostrar su parte más jovial. La ilusión No la ha perdido. La ceremonia fue cerrada por Alejandro Sanz quien quiso cantar el himno de Andalucía a su manera. Un estilo distinto al de hace tres años cuando lo interpretaba la premiada pastora Soler. Alejandro Sanz y Manuel Alejandro, un abrazo y un beso conmovedores, antes de comenzar la canción y al subir al escenario, Miguel Alejandro ya está sentado en su silla. Sanz se dirige a Manuel y le da el abrazo y el beso que conmueven al auditorio al completo. Intenso y largo fue el abrazo. Quien estaba cerca de los protagonistas asegura que se le escapó alguna lágrima al intérprete Alejandro Sanz. Este abrazo esconde mucha gratitud. Manuel Alejandro siendo el más grande de nuestro país no solicitó en ningún momento cerrar la gala como gran protagonista del día y de la música. Más allá de la diferencia de edad que podría ser otra razón. Aquí no hay código deontológico. Alejandro Sanz le agradece con estas muestras de enorme cariño la sencillez y grandeza que tiene a la vez el hombre que un día fue referente en su vida. Al finalizar el abrazo, Sanz comienza su gran momento cantando a los andaluces su himno. A partir de ese momento, comienza el cóctel para un grupo reducido de familiares y amigos de los premiados. Lejos de las grandes fiestas que se montaban en la época socialista con Susana Díaz y sus antecesores. Alejandro Sanz no pudo asistir.